Te iba a intentar para que se levantaran Viste... ¡No tenes que agarrar! No tenes que agarrar. ¡No! Si me suelto no me bato. Si me suelto no me bato. Si me hagan que se diga que... ¡No, no se deshace la tabla! El hechicero, vine con un empuje. Si me escapaba, por eso me la dama. Dije, acá me escapo, me cago. Si, viole. Te voy a pedir que vos no te metas mucho afuera porque los consejos que has dado han sido tétnicos. Tétnicos han sido. saludos para Huacovic, Zulimala para Sarteche para Sarteche para las telecheas para Perdomian viejo Perdomian Perdomian a Wilfredo Wilfredo se lo vio a la feria Sauron dijo que lo vio en el disco comprando pollo ha muerto, porque ven muertos ven gente muerta hay gente muerta como va a estar en el disco murió hace como 10 años pero ellos ven a los muertos lo viste en el disco que estaba comprando pollo estaba en la caja esa no, estabas confundido murió hace como 10 años era el la gorda yo te dije que está mal mente se enferma la gorda no se a que se aprecería bueno y eso donde va ahí bueno y ahora si bueno pará ¿tiene casillas eso? tiene casillas Iker Casillas Iker Casillas si encontró una como de sobra no de sobra no de sobra no de sobra no la justicia la casilla en donde está la casilla pa'l perro tenés una sola esa la triste con una alcanza una es suficiente la encontramos todo estaba calculado todo ha sido calculado desde hace tiempo preparación no? de la apertura una más una más una más tiene otros planes tiene otros planes una más bueno se quedó y el desgraciado este te liga a los burros el desgraciado el desgraciado chichi varón de estilo odio suda odio como un búfalo de odio se saca las cosas un jaquecito un jaquecito haciendo agua el barco le pidieron la levantada se nos fue el carajo el chichero silla vacía y el craque nuevamente se lleva esta partida se cae la rillada y el desgraciado y el desgraciado